¡Hola placerineros! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Dónde están todos esos fans de 31 minutos, eh? Y me pregunto dónde están porque continuando con la serie el día de hoy les traigo el tutorial de Juanín. Espero que les guste y así vayan formando su colección de 31 minutos. Si aún no han visto los demás tutoriales que hemos hecho, les voy a dejar los enlaces aquí y en la descripción de este video para que vayan y los vean. Recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo están para no perderse ninguno de mis videos y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subo un video nuevo. Ahora sí, empecemos con el tutorial. Vamos a ocupar mucha plastilina en color blanca. Primero vamos a tomar un poco para hacer un cilindro como este y con esto le vamos a empezar a formar el cuerpo de Juanín. Ahora vamos a tomar otro poquito de plastilina para hacer un cilindro más delgadito, así como una tirita como esta y luego le vamos a doblar un poquito la punta, aplastándola ligeramente de esta manera para crearle su patita o su pie. Y deben de tener algo más o menos así. Ahora vamos a repetir el procedimiento para crearle la otra pierna igual y de esta manera tenemos las dos piernitas, pero aún no se las vamos a colocar. Ahora vamos a aplanar un poco de plastilina en color café, de esta manera y le vamos a hacer un corte para que tenga estos cortes rectos, justo de esta manera y del otro lado hacemos lo mismo porque con esto le vamos a crear el chaleco, así que lo vamos a colocar de esta manera y vamos a cubrir todo alrededor del cuerpecito. Les debe quedar algo como esto y vamos a recortar unos piquitos de estas esquinas vamos a hacerle así como un corte en V y después vamos a ponerle una tirita justo así y del otro lado hacemos lo mismo y deben de tener algo así como esto ahora hacemos una tirita muy delgadita en color negro y se la colocamos justo en medio vamos a hacer otra tira delgadita y le aplanamos un poquito la punta algo así que parece como una cucharita y con esto le vamos a hacer su mano y le vamos a agregar los dedos solo ponemos tres trozos de plastilina y le agregamos el cuarto dedo que es el pulgar ya que los hayamos colocado los vamos a difuminar con el resto de la mano para tener el brazo completo repetimos el procedimiento para crear el otro brazo de la misma manera le agregamos los dedos y los difuminamos ya que tengamos los brazos hechos lo que vamos a hacer es tomar un poco de plastilina en color rosa hacemos una bolita y la aplastamos y la colocamos en la palma de su mano de esta manera y también le agregamos otros trocitos para cubrir los dedos recuerden que esto solamente es en la palma de su mano les debe de quedar algo como esto y hacemos lo mismo con la otra mano ahora vamos a empezar a hacerle el efecto de peluche en todo su cuerpo así que con ayuda de un palillo vamos a empezar a rasgar de esta manera para crearle toda esta textura y vamos a hacer lo mismo en todas las partes que sean blancas aquí ya lo terminamos y vamos a hacer lo mismo ahora con las piernas y los pies y también vamos a hacerlo en los brazos ya que tengamos todas las partes así con este con esta textura de peluche vamos a colocarle en las piernas un palillo que lo atraviese completamente y que sobresalga en la parte de abajo hacemos lo mismo con la otra pierna le introducimos el palillo y que sobresalga en la parte de abajo porque de aquí la vamos a encajar en una basecita de plastilina y de la misma manera colocamos los brazos ahí sí que tiene que ver en la posición que según ustedes la quieran poner yo le voy a poner este brazo levantado así que por eso le estoy colocando un palillito pero en el otro brazo no lo voy a poner así ahorita ustedes van a ver más o menos cómo lo voy a hacer si al hacer esto se les quita un poco la textura que ya la habían creado de peluchito pues lo vuelven a rasgar, no hay ningún problema para hacer la cabeza vamos a hacer primero la forma de un huevo y después le vamos a hacer esta pequeña curvita algo más o menos como esto no sé de cómo explicárselos así que mejor vean el video pero les debe de quedar algo así ahora vamos a abrirle la parte de la boca y la abrimos más con nuestros dedos y ahora vamos a aplastar plastilina en color roja y la vamos a colocar en la parte de arriba de su boca y después le vamos a recortar todo el sobrante de plastilina que queda en los extremos y hacemos lo mismo en la parte de abajo la colocamos y le recortamos todo el excedente de plastilina la boca les debe de quedar algo así y ahora sí vamos a empezar a crearle el efecto de peluchito creándole la textura con ayuda de un palillo pueden acelerar este método si colocan varios palillos al mismo tiempo ya que lo tengamos vamos a introducir un palillo en el cuerpo para colocarle la cabeza y que quede más firme y para eliminar esta línea horrible que se ve aquí vamos a hacerlo con ayuda de un palillo para difuminar y les debe de quedar más o menos así juanito ahora vamos a hacer sus audífonos yo voy a hacer una bolita y la voy a partir por la mitad y después vamos a aplastar una bolita negra y la vamos a poner en la parte de abajo de esta manera y hacemos lo mismo con el otro aplastamos una bolita en color negra y se la colocamos en la parte de abajo y ya únicamente vamos a colocar los audífonos en la posición que queramos aplastamos una tirita en color negra y se la colocamos en la parte de arriba y ahora sí me estoy ayudando con un pedacito de alambre más o menos así lo voy a medir y ya que tengamos la medida exacta le vamos a forrar con plastilina en color negra de esta manera y en la puntita le vamos a agregar una bolita para hacerle el micrófono y ahora sí únicamente se lo colocamos y de esta manera ya terminamos a juanín por último solamente lo vamos a colocar en una base de plastilina yo estoy utilizando una color amarilla y la encajamos justo así y así quedó terminado juanín la verdad de todos los personajes de 31 minutos que he hecho este es el que más me ha gustado ustedes díganme cuál es su personaje favorito y todos esos fans de 31 minutos también díganme con cuál personaje quieren que continuemos esta serie muchas gracias a todos por ver este video yo soy Brenda y nos vemos en el próximo bye chau